Algo más de la convencita que tenemos amigos de Capricio Cerreño, Tropicalito, ¡vámonos! Capricio Cerreño Capricio Cerreño Capricio Cerreño Con un anillito su vida troncaron Los primeros días de amor Son felicidad de paso No saben en la que se meten Porque han de vivir como un encaulado Los primeros días de amor Son felicidad de paso Vas a hacer tú la botana Y de mandilo no serás vacado Pa' que te casabas Juan Si ya te habías divorciado Vas a hacer tú la mamila Y tú sales cuando vas a ir al mandado Más triste la situación Si hay amigos no casados Vas a hacer tú la botana Y de mandilo no serás vacado Pa' que te casabas Juan Si ya te habías divorciado No te asomas ni a la puerta Y solo sales cuando vas a ir al mandado Música 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 Estamos otra vez en el mismo lugar Sufriendo por lo mismo Cuando vas a parar Un viejo corazón Te dejaste engañar Sé que vas a llorar Música Tenemos mala suerte En cosas del amor Tenemos que ser fuertes Y aguantar el dolor Tienes que reponerte Y volverte a enamorar O te voy a cambiar O te voy a cambiar Y voy a mandarme a hacer Un corazón de oro pen Para que aguante todo Lo que le quieras hacer Vayamos corazón Volvemos a perder No lo puedo creer Música Tenemos que intentarlo En cosas del amor Tenemos que ser fuertes Y aguantar el dolor Tienes que reponerte Y volverte a enamorar O te voy a cambiar Y voy a mandarme a hacer Un corazón de oro pen Para que aguante todo Lo que le quieras hacer Vayamos corazón Volvemos a perder No lo puedo creer No lo puedo creer Música Música Me perdí No me conforme Con la realidad Música Tu resentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad Música La humilde casita Que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfume Solo tu perfume Queda en el recuerdo De aquel grande amor Música Un procedimiento Esto puede ser Dejando en mi pecho Una herida cruel Al verte rendida Por otra ilusión Dicen los yangos Te amataste Mi amor Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Música Un procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Al verte rendida Por otra ilusión Desde los yangos Te amataste Mi amor Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contenerme llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Música 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 ¡Gracias por ver! Y sé que me pasa, me acuesto pensando nomás en ti Me trae la nostalgia, me cae que no puedo dormir Me insultas, me cuelgas, tan fácil me ignoras Pues tú sabes que tan débil soy Me pasas de lanza, me dices las cosas que no quieres que te diga yo Sabes bien que eso me trae pensativo Por todas las drogas que traigo contigo Que te llamo a cada rato y que no dejo de insistir Quiero que te comas la lengua los ratones Para que no vuelvas a usar en tu boca Que no hables con nadie, que beses a nadie Porque eso me se los convoca Quiero que te comas la lengua los ratones Y otra vez te marco y tú no contestas Todo lo que me haces se va a dar vuelta Ojalá y no encuentres otras opciones Condenados ratones se van a empachear Con tantas traiciones Con tantas traiciones Sabes bien que eso te trae pensantivo, por todas las broncas que traigo contigo, que te llamo acá al rato y que te dejo de insistir. Quiero que te comas la lengua los ratones, y otra vez te marco y tú no contestas, que no hables con nadie, ni beses a nadie, porque eso mis celos provocan. Quiero que te comas la lengua los ratones, y otra vez te marco y tú no contestas, todo lo que me haces te va a dar vueltas, y ojalá y no encuentres otras opciones. Condenados ratones se van a empachear, con tantas traiciones. Me perdonan mi amor, por decirte la verdad, a quemar ropa, pero ya me cansé de esperarte, a que dejes ese idiota, soy tu amante, lo sé, te conocí casada, pero eso no me impide sentirse luz y rabia. Quisiera tener tu cuerpo, tu calor sin despedida, quiero tu libertad, para ya no mirarnos escondidas. Quiero hacerte el amor, como me venga en gana, en la sala o en la doya, o en el ancho de mi cama, y pasarnos las noches con caricias y besos, no importa que me dejes en los puertos huesos. Quisiera tener tu cuerpo, tu calor sin despedida, quiero tu libertad, para ya no mirarnos escondidas. Quiero hacerte el amor, como me venga en gana, en la sala o en la doya, o en el ancho de mi cama, y pasarnos las noches con caricias y besos, no importa que me dejes en los puertos huesos. Soy un hombre que vengo de rancho, y me gustan las cosas bien claras. Soy un hombre que vengo de rancho, y me gustan las cosas bien claras. ¿Quién te manda el haberme escogido, mujer validosa, si tú ni me hablabas? ¿Quién te manda el haberme escogido, mujer validosa, si tú ni me hablabas? Dame gusto, mujer, de tomar y gozar de la vida. Tú bien sabes que donde yo esté de cantar, tu canción preferida. Si en el rancho tomaba y cantaba y hasta amanecía. Y recuerdo que hasta te arrullabas al oírme cantar, allá en la ranchería. Y recuerdo que hasta te arrullabas al oírme cantar, allá en la ranchería. El dinero no es todo en la vida, en placeres me gusta gastarlo, las carreras, los gallos me han dado, lecciones que nunca se me han olvidado. Y no pienso pasarme la vida, sufriendo y llorando, se me has olvidado. No me gustó, mujer, de tomar y gozar de la vida. Que bien sabes que donde yo esté de cantar, tu canción preferida. Y recuerdo que hasta te arrullabas al oírme cantar, allá en la ranchería. Y recuerdo que hasta te arrullabas al oírme cantar, allá en la ranchería. ¡Saludazo! ¡Hale un saludazo, carnal, con Papá Paco Muñoz! ¡Vámonos! He revisado el pasado, de lo mal que me he portado, he sido un cabrón, ni se diga vago, muchas han tratado, tomar este potro, tanto me he dejado. Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo, hay que celebrar, no importa el motivo, por eso de gusto, brindo por las damas, y por los amigos. Así como don Gavino, nunca he tenido razones, he sido el villano, de mil corazones, vives pa' morirte, y al perder la vida, hay devoluciones. pero que tanto es tantito, una coluca de vino, y un sincero abrazo, para mis amigos, cuando no hay dinero, y en el re querido, sea agradecido. Tengo necesidades, de mendigar amistades, vale el corazón, molas cantidades, de arriba y abajo, yo nunca me rajo, esa no es mi clase. Por aquí estoy parado, se me ven en pensamientos, de los que se fueron, y que me quisieron, hoy me tomo un trago, y brindo pa'l cielo, llevo su recuerdo. Yo creo que sí, con esta canción, le voy a mandar un saludo, a mi tío Arquíbe, y dice, hasta aquí, Anza City, claro que sí, a mi compa Lalo Mendoza, allá está el otro lado del charco, mi compa Paco Muñoz, vámonos, de arriba a los viejos borrachos, que también nosotros, también podemos tomar viejo, y este es pa' que le tome, vámonos. Allí tú he pasado mi vida, que haré yo con mi vida infeliz. Si muriendo me regalas unas copas, subiría la gloria más feliz. Si muriendo me regalas unas copas, subiría la gloria más feliz. Con esas migras botellas, que en mis manos yo las quisiera ver. Va a llevar al cielo garrafones, porque Dios allá lo ha de tener. Va a llevar al cielo garrafones, porque Dios allá lo ha de tener. Le digo a toditos mis amigos, que cuando muera me lleven a cerrar. Yo le digo a toditos mis amigos, que cuando muera me lleven a cerrar. Y los puños de tierra que me echen, me los dejen de vino y me están. Y los puños de tierra que me echen, que los dejen de vino y me están. Ay, que vamos a manejar el estilo de Caprice Serraño, el borrachito. Esto es para que les empatee, compártelo, ¡vámonos! 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 Júntese cara a cara y si trae pistola saque el espinazo Porque con el zangoloteo se va a sentir muy feo si se sale un palazo Porque con el zangoloteo se va a sentir muy feo si se sale un palazo Música Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira Y cuando yo estaba dentro que me mira Casimira Música Los defectos que ella tiene yo se los digo enseguida Ella parra frente y visca y cogea cuando camina Y uno enojo está mirando y con el otro Casimira Música Los defectos que ella tiene yo se los digo enseguida Ella parra frente y visca y cogea cuando camina Y uno enojo está mirando y con el otro Casimira Música Música Se quedó rosa que es el foco del bolsillo Que a la mujer la hace cosquillas cuando baila muy pegado Música Música Su cerebro le está mirando las emuecas con la boca Las enseñes con las manos para que baile más despegados Música Música Donde diga señor que esta noche no trajo el foco Porque se lo están sintiendo Música Música Su cerebro le está mirando las emuecas con la boca Las enseñes con las manos para que baile más despegados Música Música ¿Cuál es foco? ¿Cuál es foco? Si esta noche no traje el foco Así nos vemos, ¡ale! No jures que me olvidas Porque va a ser en vano Mi amor tiene precio Yo te di del más caro Que yo me cuezo a parte No te he quedado claro Que el día que se me ocurra Regresas a mi brazo Espero que si buscas amores como el mío Te sobran 20 vidas Para encontrar mi estilo De ser cualquiera besa Pero existen niveles Y en mi brazo sabes que te vas y te vienes Dime qué vas a hacer el día que nos toque mirarnos de frente ¿Qué vas a hacer con todas las cosas que lleguen de pronto a tu mente? En el amor hay cosas que no puedes fingir Apuesto que no encuentras todo eso que te di Dime qué vas a hacer cuando caiga la noche y te lleguen las ganas O cuando estés con alguien pero te des cuenta que no sientes nada Si quieres compararme jamás vas a poder Porque no todos saben amar a mi nivel Dime qué va a pasar el día que nos toque mirarnos de frente ¿Qué vas a hacer con todas las cosas que lleguen de pronto a tu mente? En el amor hay cosas que no puedes fingir Apuesto que no encuentras todo eso que te di Dime qué vas a hacer cuando caiga la noche y te lleguen las ganas O cuando estés con alguien pero te des cuenta que no sientes nada Si quieres compararme jamás vas a poder Porque no todos saben amar a mi nivel Y así chiquilla no todos saben amar a mi nivel